Buenos días, mis queridas damas elegantes, ¿qué tal estáis hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. Hoy, mientras me retoco el maquillaje, voy a hablaros sobre un tema que me parece importantísimo, que lo toquemos en esta comunidad, y es acerca de cómo sabemos que nuestra feminidad está herida y que realmente necesitamos hacer un trabajo de desarrollo personal para volver a estar en contacto con nosotras mismas y con nuestro corazón, que es en lo que se resume todo este trabajo de la energía femenina. Algunas señales para saber que tu feminidad está realmente herida, una muy sencilla, es descubrir si sigue quedando algún resquicio de rencor hacia los hombres. Veo a muchas mujeres, y sobre todo influencers, que hablan sobre citas, matrimonio, que hablan con rencor y con odio hacia los hombres, despreciar a cierto sector de la población, a la mitad de la población humana, solo por ser de un género, es algo que a mí me parece una absoluta locura. Pensamientos del tipo, es que todos los hombres son unos inútiles. Perdona, los hombres han construido la sociedad en la que vivimos ahora mismo, querida. Literal. Otra bromita que se suele hacer, dicen por ejemplo, por desgracia me gustan los hombres. Espérate, espérate que no estoy entendiendo yo la situación. Te gustan los hombres pero no te gusta que te gusten los... Arréglate, arréglate y luego seguimos la conversación, ¿sabes? Así es como lo veo personalmente, me parece súper grave decir este tipo de cosas y están tan normalizadas, que es una locura. También quiero decir, disclaimer, que todo esto que os estoy diciendo está basado en hechos reales. Todo de lo que os estoy hablando, todas estas señales, no son señales inventadas o que vea en otras mujeres. Son señales que yo misma he experimentado en mis propias carnes. O sea, que este vídeo tampoco es un vídeo para que sientas vergüenza por pensar estas cosas, sino es un vídeo para que te des cuenta de que hay algo que debe sanar dentro de ti, que es tu energía femenina. Otra señal de que tu feminidad puede estar herida y es que no te gusta el color rosa por las asociaciones. Las personas que no tienen su feminidad sanada no solamente odian a los hombres, sino que también odian a las mujeres femeninas. Ajá, así que ya nos quedamos ya odiando al 90% de la población humana, básicamente. Eres un hater. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad estás enfadada contigo misma. El color rosa lo puedes estar asociando a mujeres de tu familia, a alguna amiga, algún suceso o que te hicieron bullying porque te gustaba el color rosa. O sea, pueden ser tantísimas cosas, pero lo estás asociando probablemente a la energía femenina. El color de la ternura, el color del corazón, el color del amor. O sea, no te estoy diciendo que el color rosa tenga que ser tu color favorito, ¿vale? O sea, no te estoy diciendo eso. O sea, yo, por ejemplo, odiaba el color rosa. O sea, os lo digo súper en serio, no podía vestir de rosa. Yo creía que el rosa no era para mí. Me ponía algo de color rosa, me sentía débil, me sentía desempoderada. Porque lo asociaba a la feminidad y no lo soportaba. Para mí era algo insoportable. Entonces, si tú sientes esta aversión hacia el color rosa, probablemente haya algo que sanar también. No hace falta que sea tu color favorito, pero no puedes sentir esa aversión, ese desprecio, ¿vale? Otra súper señal muy, muy, muy señalosa de que tienes la feminidad herida es que te cuesta mucho llorar ante otras personas. Y no estoy hablando ante desconocidos, porque a la mayoría nos da vergüenza llorar ante desconocidos. Pero te estoy hablando de llorar con tu familia, con tus amistades más cercanas. Llorar en general. Hay personas a las que les cuesta llorar y punto, ¿sabéis? En plan, que no quieren llorar. Y yo era esa persona. O sea, o sea, es que esto es real, ¿eh? Yo, cuando era adolescente, me enorgullecía porque mis amigas, con las cuales llevaba llevándome desde los dos años... O sea, eran mis amigas desde que yo tenía dos años, y yo con once, doce años, me enorgullecía porque decía... Y era verdad, jamás mis amigas me habían visto llorar. Jamás. Ni por una peli emotiva, ni porque me había hecho daño, ni porque me había dejado el novio, ni porque mi madre me había echado la bronca, ni un profesor, nada. Nunca me habían visto llorar mis amigas. Tienes un problemita. No sé si te has dado cuenta, cariño, pero... Eso es una falta de vulnerabilidad. Miedo, aversión, a ser vulnerable, a abrir tu corazón y mostrarte tal cual te sientes y tal cual eres ante el resto. Falta de aceptación de una misma. La mayoría de las mujeres somos mujeres femeninas. Estamos llenas de energía femenina solo por nuestros órganos, por nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas, nuestros cerebros. Somos femeninas. Somos maravillosas. Somos mágicas. Somos el portal de la vida. Y todavía no aceptamos ese maravilloso don, ni la responsabilidad que ello conlleva, ni los regalos, ni lo valoramos. Y es una pena y el trabajo de la energía femenina es ese, reconectar a ese nivel contigo misma y aceptarte. Y cuando te aceptas puedes llorar y te puedes emocionar. Y bueno, en Colmena ya me han visto llorar a mí. Bueno, bueno, bueno. Ya sabéis las que habéis estado en Colmena que es así. Yo lloro y me expreso. Pero eso para mí antes era absolutamente impensable y era justamente por la falta de este trabajo. Y no pasa nada, puedes reconectar, puedes rehacerte completamente y aprender a soltar esas emociones. No es tan difícil como parece, de verdad. Vale, seguimos. A ver, lo tengo aquí. Vale, esta es una grande también, ¿vale? El siguiente punto también es súper importante. No me estoy maquillando ni nada, pero bueno, haremos como que estoy haciendo algo. Por cierto, lo siento por la luz, que está siendo un pedazo de circo esta luz. Pero es que he empezado a grabar súper tarde y es casi de noche. Vale, entonces, la siguiente es muy significativa también. Y si sientes mucha aversión por las mujeres femeninas, es un problemita que tienes tú. Cuando sentimos mucha aversión por algo, mucho rechazo por algo, es porque no nos permitimos ser ese algo. ¿Y qué pasa con esto? Estás negando parte de lo que eres. Porque los seres humanos podemos ser todo. Podemos ser el santo Job y el asesino en serie. Cuando tú como ser humano aceptas, puedo ser el asesino y puedo ser el santo Job, pero elijo ser esto. Eres libre porque estás eligiendo. La mayoría de personas diría, ay no, yo no. Yo asesina no. Yo jamás asesinaría a alguien. Pero te comes el cerdito que acaban de asesinar por ti todos los días. Por ejemplo. Entonces, aceptar esto es fundamental. Y con la feminidad pasa exactamente lo mismo. Si tú no aceptas que puedes ser un ser femenino, que se muestra como un ser femenino, vas a sentir ese tipo de aversión dentro de ti. Esto es lo que les pasa exactamente a todos los homófobos, homófobos, racistas, xenófobos. Todas las personas que tienen una aversión muy fuerte hacia otros es porque no aceptan esa aversión de sí mismos dentro de ellos. Y son esclavos de esa aversión. Entonces, para liberarte de eso, lo único que tienes que hacer es, acepto que yo también puedo ser esto. Y si quieres hacer aún un trabajo más profundo, el siguiente paso no solamente sería, acepto esto, sino que voy a darme el permiso de ser esto. De encarnar esta versión de mí misma. De sentir en mi piel cómo se siente una mujer femenina, que se muestra de forma femenina. Cómo miran a una mujer femenina. Cómo se viste una mujer femenina. Cómo gesticula una mujer femenina. Me doy el permiso de serlo. Y experimento. Y si me gusta, pues es otra faceta que he activado dentro de mí. Me he convertido de repente en un ser humano más rico, más interesante. Y si no te gusta la experiencia, pues lo dejas ahí. Aceptas que puede ser eso. Pero no hace falta que estés vistiéndote de rosita ni nada, si no te gusta. ¿Vale? Pero si eres una mujer que siente esta aversión, te animo a vestirte de rosa, como un cupcake. Como voy yo hoy, pintarte de rosa, ponerte el lazo rosa, ponerte rosa, rosa. Y ver cómo te sientes. Haz el experimento. Otra forma de saber si tu energía femenina está herida es que eres súper reactiva al peligro o a las amenazas. Es decir, cuando una persona te hace buh, tú haces... Eres esa mujer que está como con las uñas fuera, como una gata salvaje, ¿no? Como que estás a dos pasos todo el rato de... Estás a la defensiva. Y esto no solamente sería un problema, porque la mayoría de las mujeres que viven así, en ese formato de reactividad, están como hiperactivadas en su energía masculina. O sea, ya no es solamente que tengas que sanar tu femenino, sino que tienes hiperactivado tu masculino. Entonces tienes que relajar tu energía masculina y activar tu energía femenina para encontrar el equilibrio dentro de ti. Este es un trabajo aún más profundo. Otra. Eres hipervigilante. Te asustas con facilidad. Es decir, cada vez que te dan un sustito, tú... ¡Ah! Estás siempre buscando los problemas. ¡Ay, no, Juanito, no hagas eso! Que a ver si se va a caer la... La esto del gato. No hagas eso, vamos a... Que vamos a llegar tarde. ¡Ay, no, tú! No te quedes ahí sentado, ¿eh? No vaya a ser que te... Te puedes relajar un poquito. Te puedes calmar un poquitito. Pregunto. Este perfil de mujer, que es insufrible, querida, por si no lo sabías, es un perfil de mujer que está hipervigilante porque está muy activada en su energía masculina. O sea, no es solamente que no tengas activada tu feminidad, que es el placer, el fluir, el dejarte llevar, el fluir con la propia vida, aceptar la propia vida, que es fluida, que es cambiante... No es solo eso. Es que estás hipermasculinizada porque el masculino consiste y va todo acerca de organizar, estructurar, prever peligros, afrontar los peligros... Entonces, tu sistema nervioso probablemente esté hecho polvo, probablemente tengas problemas con el sistema digestivo, probablemente tengas problema autoinmune, alguna alergia o problemas más gordos como la artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Ojo, también sé lo que es, ¿vale? No es por nada, pero lo he vivido aquí una y ya os dice que ha vivido todo esto. Otra señal de que tienes tu feminidad herida es que tienes ansiedad o depresión. Si, por ejemplo, eres la mujer hipervigilante o la mujer hiperreactiva, es probable que tengas ansiedad porque ese estado de hipervigilancia te crea muchísimo estrés en el sistema nervioso. Entonces, tu sistema nervioso llega a un punto en el que colapsa porque recibir tanta información... O sea, es como cuando el ordenador lo llenas de imágenes, vídeos, fotos, editas en tu móvil, editas, haces mil cosas y de repente el móvil peta. Pues es un poco lo mismo, ¿vale? Tanto la ansiedad como la depresión son un poco una señal de que estás hipervigilante, una señal de que eres hiperreactiva, una señal de que hay algo que tienes que regular dentro de ti realmente. Y por último, ya para acabar este vídeo, y es que desprecias a todas las mujeres que han sido o que son amas de casa. No lo soportas. Yo me acuerdo de despreciar a mi abuela, que en paz descanse, que la amo, la adoro y siempre la he adorado y siempre la he amado. Pero cuando yo estaba en mi etapa súper feminista, súper hiperactiva, súper reactiva, súper masculina... Yo me acuerdo, pero le decía a mi abuela, pero si tú nunca has trabajado en la vida, ¿pero qué me vas a decir? No sé qué, etapa adolescente. Insoportable, insoportable. La verdad es que era porque yo no podía, no podía ver cómo una mujer, con todo el poder que tiene, no me explicaba yo cómo podía estar en casa. Y es como, ahora es lo único que quiero en la vida, cariño. O sea, ser ama de casa, mi amor, y encima contratando a alguien para que la limpie. Entonces, ya que eres ama de, ¿de qué? De la existencia, ya está, que es lo que somos las mujeres, básicamente. Así que nada, queridas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No os lo toméis nada personal ni a pecho. Simplemente observaros a vosotras mismas, preguntaros por qué sentís lo que sentís y luego hacer el trabajo correspondiente para sanar. Os dejo por aquí el siguiente vídeo que tenéis que ver de mi canal y nos vemos la semana que viene. ¡Agur!